Pese a las distintas recomendaciones por parte de los organismos de socorro, los pobladores siguen haciendo paso por trochas ilegales, arriesgando su vida. Otro hecho lamentable fue atendido en estos sectores de la frontera. En el sector de la ladrillera, lado ecuatoriano, se apoyó por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Ipiales la recuperación de un cuerpo sin vida, sin identificación, que se encontraba en el río Huaytara. Se utilizó sistema de descenso a 100 metros aproximadamente y se realizó el rescate. El cuerpo fue entregado a la Policía Judicial y Góes del Ecuador. Se trabajó en conjunto con Bomberos Tulcán y 10 unidades de Ipiales más dos móviles. Se recibió una información por parte de algunas personas informando sobre la presencia de un cuerpo por el sector de Altamira. Inmediatamente, por parte de Bomberos Ipiales, se despacha el personal, se llega al sitio y se puede mirar que este se encuentra cerca a las orillas del lado ecuatoriano. Por esta razón, en coordinación con el Teniente Ayala, comandante del Cuerpo Bomberos de Tulcán, se realiza un operativo conjunto a fin de poder acceder. Esta es una zona bastante complicada. Se tuvo que realizar un descenso con seguridad de aproximadamente 100 metros para poder llegar al cuerpo y posteriormente realizar todo lo necesario para poder recuperarlo. Posteriormente, pues fue entregado a las autoridades judiciales del Ecuador a fin de que se pueda realizar la identificación del mismo. Se tarda bastante precisamente por la dificultad de la zona. La llegada del personal de Bomberos Tulcán, pues nosotros estábamos del lado posterior. Se podía observar de que estaba un terreno bastante difícil y por esta razón se logró coordinar con el Cuerpo Bomberos de Tulcán precisamente este apoyo, ya que por lo menos desde la parte de acá de nuestra zona teníamos una mejor visualización del terreno y podíamos de alguna manera poder indicar dónde podría realizarse el mejor descenso. Por ello, pues realizando todas estas verificaciones, inspecciones, coordinando las acciones precisamente para poder realizar este descenso de manera segura, se tardó bastante tiempo. Sí, de hecho, los últimos rescates prácticamente hemos sido siempre coordinados, las dos entidades, porque por lo general estos cuerpos quedan en zonas donde prácticamente el apoyo de las dos entidades es vital. Y más aún en este río y esta zona que es bastante complicada, en muchas ocasiones se tiene que realizar el paso del río para poder llegar a estos accesos y obviamente que el apoyo ahí es bastante importante.